Luego de que la Embajada de Estados Unidos en México lanzara una alerta de viaje a Ciudad Hidalgo, cabecera municipal de Suchiate, por los altos índices de violencia que hay en la zona, la alcaldesa de dicho municipio, Sonia Eloína Hernández Aguilar, informó en sus redes sociales que viajó al país norteamericano para aclarar la situación. Sin embargo, a Ledil se le olvidó informar al cabildo de su ausencia y fue a través de Facebook que los regidores se enteraron que al menos por unos días Suchiate se quedaría sin presidenta municipal, pues Sonia Eloína Hernández abandonó sus funciones. Yo de manera particular me enteré en redes sociales. Nosotros no tuvimos ninguna notificación ni ninguna convocatoria cabildo para exponer la situación o para que ella pidiera una licencia o cuando menos informar que ella iba a viajar fuera del país. No tuvimos conocimiento de nada. Yo hoy me quise comunicar vía telefónica con el secretario, pero no tuve respuesta al llamado y para preguntar precisamente qué era lo que estaba pasando, pero pues no. Hasta el momento yo no tengo información alguna y la presidenta pues tampoco nos informó. Porque pienso yo, verdad, que esto debió de haberse tocado en cabildo, cuando menos para notificar, ¿no? Sí me sorprende, pero pues porque realmente no sabemos a ciencia cierta con quién se vaya a dirigir y realmente el tema que vaya a tratar, ¿no? De acuerdo con la regidora María Guadalupe Velázquez, desde meses atrás ya no se realizan en tiempo y forma las sesiones ordinarias de cabildo. Se supone que sesionamos nosotros los días miércoles a las 4 de la tarde con cabildos ordinarios, pero pues mueven las fechas según su agenda de la presidenta, ¿no? Por lo regular ya no tenemos ordinarias, todas son extraordinarias. No importa el tema que se toque, pero por lo general son extraordinarias nuestras sesiones de cabildo. La regidora María Guadalupe Velázquez señaló que por los altos índices de violencia e inseguridad en su chiate, la alerta de viaje de la Embajada de Estados Unidos en México no fue una sorpresa. Bueno, a manera personal sí lo veíamos venir porque ha aumentado la verdad que la bola de violencia, ¿no? Y pues en ocasiones nosotros hemos preguntado en sesión de cabildo, pero pues lo que informa el regidor que está a cargo de seguridad es que pues todo va bien. Entonces no coincide lo que él ha comentado con las cosas que vemos nosotros en el municipio, ¿no? Los que vivimos ahí sabemos de toda la ola de violencia que se ha desatado. En lo que refiere a las irregularidades en la cuenta pública que fueron observadas el año pasado por parte de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, la regidora informó que han solicitado que se les aclare esta situación. Pues miren, nosotros en su momento hemos emitido varios oficios, peticiones hasta la Auditoría Superior del Estado, ¿verdad? Pero pues no hemos obtenido respuesta. La verdad, todos dicen que está, este, está sujeta investigación. Pues confiamos en que las autoridades de verdad hagan su trabajo, ¿no? Y de hecho en las cuentas que no han sido muy claras en el ayuntamiento, pues la presidenta de Viva Voz es la que dice que a nosotros en sí no nos tiene por qué rendir cuentas porque es a la Auditoría Superior la que se va a encargar de hacerle su auditoría y de decirle si está bien o está bien. Suchiat es uno de los municipios más violentos del Estado y es que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, de 2015 a 2022 se registraron 215 homicidios dolosos de los cuales 32 fueron solo en el último año. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.